Centralmente se trata de hacer un análisis sobre si el sistema judicial del Estado tiene un adecuado nivel de democratización. Para lo que es importante responder a tres preguntas esenciales. La primera, si el sistema judicial garantiza un acceso a la justicia de todos, una justicia independiente, imparcial, transparente, igual para todos. La segunda pregunta es referida a si el sistema judicial garantiza la idoneidad y la probidad, además de la transparencia de los jueces y magistrados. Y tercera pregunta es sobre si el sistema judicial garantiza mecanismos de control por parte del ciudadano, no a la labor jurisdiccional propiamente, sino a la organización y funcionamiento del sistema. Y sobre esa base lo que hemos hecho es evaluar el sistema actual, tanto en lo que fue antes del proceso de reformas como con el proceso de reformas. Y la respuesta es, en primer lugar, que el sistema judicial en Bolivia tiene un bajo nivel de democratización. Esto porque con relación a si el sistema garantiza un acceso a la justicia independiente, imparcial, igual para todos, es que la respuesta es lamentablemente que no garantiza. Hay una deficiente cobertura del sistema del servicio judicial estatal hacia los ciudadanos porque de 337 municipios, solo 180 cuentan con juzgados. Lo que importa es que los ciudadanos que habitan en esos municipios que no tienen con cobertura no puedan acceder a la justicia. Segundo, el costo de acceso al servicio judicial es muy elevado, a través de la imposición de valorados, timbres, formularios, a lo que hay que añadir los costos de servicio profesional que deben subrogar los litigantes. Tercero, que existe una inadecuada organización territorial y organización institucional del órgano judicial que imposibilita el acceso oportuno de todas las personas al servicio judicial. Por otro lado, no se garantiza la independencia de los jueces, pues en el pasado hubo una fuerte injerencia política en las designaciones, lo que generó lealtades de los jueces hacia el sistema político, pero que eso no se ha corregido en el proceso actual. Primero, que entre 2005 y a la fecha hemos tenido designaciones que han tenido fuerte injerencia política del gobierno. El proceso electoral que acaba de transcurrir ha tenido una fuerte injerencia política. Va a decir que el mecanismo adoptado por el constituyente de elegir por voto popular a las altas autoridades del órgano judicial no ha sido un remedio adecuado para proscribir la injerencia política en las designaciones y por lo tanto para evitar esa lealtad que se produce entre los jueces con el citado. Y ojo que no debemos perder de vista que si bien la elección fue solo para las autoridades de los altos tribunales, estas autoridades hacen designaciones de jueces de instancia, por lo que está latente el peligro de que esa injerencia política siga trasladándose también hacia los jueces de instancia que son los que están en el día a día con los ciudadanos. Por otro lado, no existe una garantía de justicia imparcial por este tema de las lealtades, las vinculaciones al poder político y al poder económico de tal suerte que con mucha frecuencia encontramos fallos, decisiones de los jueces que no están subordinadas a la constitución y las leyes sino subordinadas a otro tipo de intereses. Por otro lado, es importante señalar que no existe una garantía de justicia pronta y oportuna. Existen preocupantemente altísimos niveles de retardación de justicia, una sobreacumulación, una demora en un promedio de ocho años para la dilucidación de cada problemática, lo que incide negativamente en la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva para las víctimas y el derecho a ser procesado en un plazo razonable, sin dilaciones adecuadas. Y estas demoras se deben a una serie de factores que no han sido adecuadamente enfrentados en este proceso de cambio, como factores desde el tema presupuestal. Existe una asignación insuficiente, apenas el 0.92% de toda la torta del presupuesto está destinado al órgano judicial, lo que incide gravitantemente en la falta de provisión oportuna de juzgados sumado a la inadecuada organización territorial e institucional provoca las retardaciones justicias. Pero a eso también habrá que sumar la existencia de una legislación excesivamente formalista, ritualista, que contribuye enormemente a la demora en la sustanciación de los procesos judiciales. Entonces, todo este cuadro nos muestra que las soluciones al problema de la democratización de la justicia, si bien existen bases sentadas, no son suficientes. Que la elección por voto popular de los magistrados no es la solución definitiva a la falta de democratización, por lo tanto, a la grave crisis estructural en la que se debate en el órgano judicial. Se requieren de hacer muchos ajustes. El propio sistema electoral por voto popular de los jueces, además que el Estado y el gobierno enfrenten estas causas que tiene la falta de democratización, por lo tanto, a la crisis del sistema judicial. Es esto que hemos planteado para un debate que generó un interesante diálogo, inquietudes, por supuesto, de los participantes, especialmente sobre esta etapa de transición de un sistema judicial hacia otro que se inaugura el 3 de enero del siguiente.